Esto es Frecuencia EMA La decisión de abandonar el país para entrenar por mucho tiempo fuera de Puerto Rico Y los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 donde ambos participaron Con Ana también profundizamos en su accidente del año pasado corriendo bicicleta donde ella le colapsó un pulmón La recuperación de ese accidente, las dinámicas de haber estudiado en la escuela especializada del albergue olímpico Y sus planes rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Fue una entrevista bastante acogedora, algo bien íntimo y creo que se hablaron cosas bien importantes del deporte y de sus vidas como tal Así que recuerda visitar nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más entrevistas, contenido original y cobertura de eventos Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche este podcast Ya sea en Stitcher, en Spreaker, en iTunes o en Youtube para seguir llegando a más personas Ahora sí, sin nada más que decir vamos a hablar con los triatletas Ana Jiménez y Fabián Román en Frecuencia EMA Bueno saludos amigos de Frecuencia EMA Hoy nos encontramos desde la UPR de Río Piedra Ya se ha convertido en mi lugar predilecto de grabación Con la mejor triatleta de Puerto Rico ¿Será verdad eso? Eso dicen, a mí me dijeron eso Y yo lo creo Ana Jiménez, Ana ¿Cómo te encuentras? Bien, no más bien, entrenando mucho También nos acompaña otro top triatleta aquí en Puerto Rico A nivel nacional, a nivel internacional y también compañero de Ana Fabián Román, dímelo Fabi Saludos, espero que todos estén muy bien Ana, quería comenzar contigo hablando sobre los venideros Juegos Panamericanos de Lima 2019 Que están a la vuelta de la esquina Hasta donde tengo entendido, tú tienes el ranking para ver la clasificación La lograste por tus últimas actuaciones Pero entiendo que todavía no es oficial que bajas a ir a Lima en los Panamericanos Bueno, hasta ahora clasifique, pero pues estamos esperando que el Comité Olímpico me confirme mi participación O sea, eso es lo último Eso lo vas a saber pronto Se supone que lo sepa En esta semana Vamos a darle ese asterisco por ahí Los que siguen ahí sin dudas en Facebook, pues estaremos informando más Ana, ¿tú tienes 26 años? 27 27 años No parezco, pero tengo 27 Bendita es que ahorita sufre de lo mismo que yo, de supuesto babyface, ¿verdad? Sí Pero gracias a Dios por eso Me preguntan todo el tiempo que cuántos años tengo, que si tengo 17, que voy a estudiar Y yo, no, ya yo estudié Eso debe ser un problema, como que entrar a un sitio de... Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo me piden ID ¿No tengo tripes? Ya estoy acostumbrada, toda mi vida ha sido así ¿Que andas con el ID ahora mismo? Sí, todo el tiempo Como me preguntan, ay bendita, ¿por qué estás tan solita? Y yo, sí, tengo 27 años Tan solita y Fabián al lado Y como que... Y Fabi, ¿tú al lado qué piensas? Sí, muchas veces, en verdad es súper gracioso porque piensan como que, pues que ella es bien nena Y a ver si la ven solo, pues como que se cuestionan ahí, como que la confunden como que una nena de la escuela Yo ponemos un uniforme, ah Un uniformito Y yo creo, mano, honesto, yo soy maestra, yo creo que tú pasas por séptimo grado Yo creo que sí, si he visto nenas más grandes, séptimo grado, claro que sí Ana, tienes 27 años, como mencionas, ¿cuándo fue que tú te enamoras del triatlón como tal, como deporte? Diantre, yo empecé bien pequeña, yo empecé en natación, fue mi primer deporte Después, como a los 11 o 12 fue que empecé a hacer triatlón Más o menos así, enamorarme como tal del triatlón, como a los 14 años Fue que yo dije como que, guau, este deporte, yo quiero seguir en esto ¿Y quién es el que te dice a ti, vamos a hacer un triatlón por primera vez? Vinillo, fue el que me vio nadando y, o sea, es que a la mayoría de los nadadores no les gusta correr Pues yo era al revés ¿Te gustaba? A mí me encantaba correr, siempre que decían correr, ahí yo estaba ahí adelante con los nenes corriendo Y él le dijo a mi papá, mira ya corre bien, debería llevarla a los triatlones, que es natación, ciclismo y correr Y mi primer triatlón fue el de los triatlitos de Luli, que son bien cortitos Ah, guau En Isla Verde Ajá, en Isla Verde Y nada, me llevó, yo no sabía nada Tú hace un par de añitos ya Sí Digo, tienes 27, nada más, estás súper joven Sí, yo empecé con una mountain bike, que no sabía nada, yo llegué allí sin casco Tenis negro Tenis negro, sí, porque mi papá, tú sabes, me vestía bien femenina Con unos tenis Nike negros, ok Y después yo también, tú seguiste corriendo, además del triatlón, porque tú corriste con la universidad, en la Liga Atlética Interuniversitaria Sí, yo corrí en la IC, con Ponce Siempre corría el cross country y la pista Y los eventos largos, sí, 5.000 y 10.000, y el último año corrí 5.000, 10.000 y 1.500 Y esa tripleta, ¿te dolió? Fue súper dura Yo veo estos atletas de la Liga que corren 4 eventos, 5 eventos Yo no sé cómo lo hacen, yo de verdad Yo tuve una que jugó baloncesto, de la Intel, y Tamar Rosado, jugó 3 juegos de baloncesto y al otro día clasificaba los 400 metros liso Y eventos bien distintos Y mejoró su marca No, y otra cosa es como que si fuese un deporte de poco impacto como la natación, que tú sabes que tú puedes hacer eventos por ahí para abajo Y te recuperas, pero correr un 10.000 así de duro y después meterte un 5.000 es horrible O sea, yo no sé cómo es Sí, yo el día del 1.500 yo no podía con mi vida O sea, yo pasé la primera vuelta y decía, diantre, y el sábado es donde está todo el mundo Sí, sí, porque Y decía, Dios mío, ¿cómo yo termino este 1.500? El día se corría antes, el día se corría el jueves Jueves, por la tarde, el viernes 5.000 y el sábado, que todo el mundo te está mirando Corrí el 1.500, que no era mi evento Tremenda tripleta, tremenda tripleta Pero antes de eso, de ir a la universidad, tú estás en la escuela del albergue olímpico Sí, en la escuela del albergue olímpico Entraste en noveno grado ahí No, entré de séptimo hasta cuarto año Yo estuve de... Ah, pues tú eres una buena candidata para que me expliques la verdadera experiencia de estudiar en la escuela del deporte del albergue olímpico Te confieso, yo en el 2013 cuando tomé el curso de entrenador de la ITU Que estuvimos una semana allí en el albergue, me di cuenta que el albergue son tremendas facilidades Y que nosotros algunas veces somos injustos en términos de poner como excusa la falta de facilidades Tú que viviste allí cinco años de tu vida Toda mi vida, porque antes de entrar a la escuela yo iba allí Ya tú ibas allí, ¿qué me puedes decir de la experiencia de estudiar en el albergue? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas también Papi, ¿tú también estuviste allí en séptimo a doce también? No, yo entré en décimo Estuve de décimo grado hasta doce Pero nada, en realidad es un sitio bastante exclusivo Lo bueno que tienes es que tienes muchas facilidades una al lado de la otra Por ejemplo, nosotros que ahora entrenamos acá en el área metro Y si yo quiero nadar pues tengo que manejar Y si quiero ir a la pista tengo que manejar también Pues claro, todo eso se corta Y tienes todo ese tiempo extra de descanso Entre que tú puedes levantarte y ya tienes la pista allá al lado Y eso para un atleta así de alto nivel pues es esencial Yo hasta me imaginaba a un campeón mundial como Aristar Brownlee o Gómez allí Haciendo una cuarentenita de por lo menos un mes en el albergue Y decía, no van a sentir la diferencia en términos de facilidades O sea, las facilidades están bien Quizás un poco en el ciclismo No sé si se sufra pero tienes allí un par de cuestas alrededor del albergue Y que te sirven, ¿verdad? Sí, sí, tienes muchas opciones Para correr, o sea, si quieres hacer plano Puedes ir por toda la número uno hasta donde tú quieras Hasta Ponce, para allá abajo Tienes subidas, que puedes subir hasta Calley Puedes ir hacia Guayama O sea, que tienes distintas opciones en cuanto a topografía así de ciclismo Y tú Ana, ¿qué me puedes decir de esa experiencia del albergue? Fue una grata experiencia Sí, bueno, yo al final ya estaba como que media cansadita porque es residencial Residencial, exacto, eso es bueno explicarlo Tú ibas a tu casa solamente sábado y domingo Sí, pero mi casa queda 15 minutos Yo creo que tu casa se ve del albergue No, no se ve del albergue, se ve de la autopista A mí alguien, yo creo que fue Omar Omar me dijo una vez, mira, no vivo en esa casa Sí, no, se ve, se ve desde cuando tú vas bajando de Calley hacia Alina Donde está el monumento El Jíbaro Sí Pues la casita que se ve ahí en la montaña, pues ahí viven mis papás Wow, ¿todavía tú vas allí y te quedas allí o...? Sí, a veces bajo Pero bueno, estuve, no estuve hace tiempo acá en Puerto Rico Pero pues tan pronto estoy aquí y siempre bajo a visitarla ¿Tú crees que tú podrías ser la atleta que tú eres hoy si no hubieses estudiado en el albergue? No te sabría decir Pero yo creo que lo hubiese podido lograr estudiando en otro lugar también Ok Sí Pero es que bueno, para mí es como, me huele a la cabeza que ahí tú estás concentrado Como si fueras un atleta de alto rendimiento y estás en séptimo grado o en octavo grado Tienes también compañeros que tienen los mismos intereses que tú, ¿verdad? Porque tienes tu grupito de triatlón Si te toca una sección de pista quizás hay unas personas de atletismo que pueden competir con ellos Así que yo creo que eso es una gran ventaja La cosa es, ¿verdad? O sea, siendo objetivo con todo ese, ¿verdad? Ese estilo de vida que básicamente se convierte en eso Yo creo que esa edad de séptimo a cuarto año es una edad donde Sí es bien importante el desarrollo deportivo Pero también es importante la distracción y tener algo más que hacer Y al ver que vuelvo y digo, son excelentes facilidades, pero son remotas, tú sabes, no hay absolutamente más nada para hacer Entonces para un niño o un adolescente, o sea, no digo que no es buena opción, pero también podría estar en tu casa Y en distintas partes de la isla también hay otras facilidades donde se podría hacer Podría hacer lo mismo pero quedándote en tu casa Lo ideal es la concentración, pero no todo el mundo tolera la concentración Que tú entiendes que hay muchas personas que quizás no continúan después en el deporte Quizás pues porque esa experiencia nos los traumatizó, no de manera negativa, sino que Sí, porque fue muy abrumador Es intenso, sí, porque tú tienes que cambiar tu estilo de vida totalmente O sea, tú estás acostumbrado a algo y estás acostumbrado a estar en tu casa, con tus papás, con tu familia A tener tu rutina y de repente es como que no, mira, yo me tengo que mudar toda la semana por un año entero Sí, a los 13 años pues ya vas a estar como que solito y haciendo tus cosas Ana, tú, me acuerdo de ti, chiquitita, hermano, digo, yo te llevo, tú tienes, yo te llevo 6 años Tienes 27, me diste, pero me acuerdo de ti, chiquitita, yo teniendo 20 años, tú teniendo los 14 que dices Y ya la gente sabía que tú en un momento dado ibas a ser la sucesora de otras triatletas Que venían, ¿verdad?, representándonos, me acuerdo, natividad, Torres, entre otras personas ¿Tú sentiste esa presión en algún momento? Como que la gente esperaba demasiado de ti Quizás tú no sabías si tú ibas a llegar a ser una elite No, yo simplemente estaba entrenando y me encantaba el deporte, nunca sentí como que a diantre yo voy a ser la próxima Nunca sentí así ninguna presión ¿Y tú sientes ahora mismo que tú, si hubiese habido esa expectativa, la has llenado? ¿Tú piensas que tú estás en un nivel, o sea, que tú has llegado a un nivel bastante, ¿verdad? Obviamente lo tienes, porque estás entre las mejores 30 de América, has tenido top 10 en Copa recientemente ¿Te sientes conforme con tu rendimiento hasta ahora? Sí, he ido cada año cumpliendo las metas que me he propuesto, ¿verdad? Y sigo añadiendo cada año más metas, o sea, no es que esté conforme como que hasta aquí voy a llegar Sino como que me siento conforme con lo que he logrado, pero quisiera más, seguir logrando y seguir mejorando más Para llevar esas metas has pasado por varios momentos bastante difíciles, ¿verdad? Sin entrar en los temas que son económicos y demás, que todos sabemos que el triatlón es realmente sacrificado en esa área Yo creo que es una de las razones por la cual yo no estoy tan activo Sí, es fuerte, tres disciplinas 300 dólares por una inscripción, un evento me parece absurdo, pero lo entiendo ¿En el 2018 tú tienes un accidente? ¿En el 2018? Si fue el año pasado Si fue el año pasado, en abril En abril, tú te caes en un fogueo, el fogueo vaquero acá en Puerto Rico, da un golpe, colapsa un pulmón, ¿verdad? Sí Y está hospitalizada, ¿por cuánto tiempo? 12 días 12 días, esos 12 días creo yo que puede ser que se hayan sentido como 12 meses Sí, yo sentí que fue toda mi vida ahí Háblame del accidente, ¿cómo ocurrió? Pues fue el 7 de abril, ¿verdad? Creo que fue 7 de abril, el fogueo de Bayamón, que es un criterio, están dando vueltas una hora Suenan la campana y una vuelta La vuelta final La vuelta final Nada, todo iba súper bien, yo me sentía súper fuerte Había logrado lo que quería, que era aguantar la hora Fabián estaba al lado mío, me dijo, ah no, vamos a salirnos del sprint Porque ya había hecho lo que quería Por seguridad Ajá, por seguridad Por exactamente eso, por seguridad Y justo ahí cuando él me dice, échate para el lado, ahí mismo se caen como 7 personas frente de mí Y no pude hacer nada Sí, te fuiste Me caí y nada, ahí empezó ¿Tú qué es lo que te da en el pulmón? ¿Te da la misma bicicleta o es un golpe con el piso? Sí, yo choqué obviamente con alguien, me fui como que dando una vuelta así y di con el cuadro, con el tubo Ajá, de otra persona ¿Y tú pesas cuánto? Como 90 libras Tú pesas 90 libras Si Ana se va en el burn, con lo que toque, se va a quedar O sea, yo me fui así, como semi, qué sé yo, como dando una vuelta Y me di justo, yo no me di en ningún lugar excepto ahí Yo no me di en la cabeza, yo no me peleé No, yo no me peleé, no se rompió el uniforme Si tú te levantabas, cualquiera pensaría que no tenías nada Si yo no tuviera el pulmón colapsado, yo hubiera parado Porque obviamente la fractura de la costilla duele un montón Claro Pero pues Y que no se puede hacer mucho con ella No se puede hacer nada Porque eso es interno, eso es aguantar dolor ahí, tomar algo para el dolor, ¿verdad? En ese momento, ¿entraste en pánico? ¿Pensaste esto es serio? Pues yo estaba confundida Obviamente estaba en el piso con un montón de dolor Pero jamás y nunca pensé lo del pulmón Yo no tenía ni idea de que yo tenía un pulmón colapsado Yo sí sentía, yo pensé, yo tengo algo fracturado Porque el dolor era demasiado ¿Para respirar tenía dificultad? Un montón de problemas, sí Un montón de dificultad Pero pues, lo que yo pensé fue por el cantazo Como que pensé que por el cantazo Que no podía respirar bien Fabián, tú obviamente, para los que no lo saben Además de compañero de entrenamiento De compañero sentimental de Ana Para ti, debe haber sido un momento bastante complicado Porque nosotros somos atletas y si nos caemos Y yo voy contigo, pues yo me preocupo por ti O tú te preocupas por mí Pero aquí estamos hablando de alguien un poquito más especial ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, para mí, o sea, para mí fue horrible Porque para empezar, la idea de ir allá fue mía Chicos, bueno, viste, es que tú, tú eres un problema Sí Pero te voy a explicar Lo que pasa es que nosotros, nosotros cuando estamos acá En realidad entrenamos solos Claro Porque ha llegado el punto en que todo nuestro grupo Que también hacía triatlón, así, ITU Todo el mundo tomó sus caminos Y llegó ese momento que yo pensé que nunca iba a llegar Pero pues llegó el momento en que estamos nosotros dos solos Y estamos meses entrenando solos Y acá pues todos sabemos lo que es Cada vez que el persona que es ciclista de triatlón en Puerto Rico Sabe lo que implica rodar afuera El peligro, que si las facilidades Entonces nosotros estamos solos Y encima de eso tenemos niveles distintos O sea, que si yo voy a hacer algo de ciclismo Pues nos vamos a separar Y para evitarme siempre toda esa preocupación De dónde está ella, dónde estoy yo Y revoluce Hacemos muchas bicicletas indoor En el trainer Entonces ya llevábamos como dos meses pegados Haciendo todos los trabajos indoor Y excepto los fines de semana que salíamos Entonces íbamos a hacer dos carreras Y yo dije, bueno Llevamos una semana sólida Qué mejor que ir como que algo bien similar A lo que son carreras ITU Pues ir a un fogueo Claro Entonces, pues nada Vamos allá Tremenda idea, Fabián Bueno Pero era lo correcto Ya estábamos cansados Y queríamos hacer algo distinto Algo distinto Que se parece a la ITU Que es como un criterio Yo me sentía fuerte Yo había hecho dos juegos de Bayamón Y siempre me descolgaba Como a la media hora O a los 20 minutos Porque obviamente Cabe dejar saber Que las mujeres corren con los hombres Y solamente como tres mujeres Y además son Sí, habían como tres mujeres Todos los hombres Exacto Ah, los duritos Exacto Entonces, nada Habíamos Yo pedale súper bien Vi que Ana estaba allí Todo estaba súper bien Como suele pasar Cuando algo malo va a pasar Todo está perfecto Todo está perfecto Hasta que no está Nada, como ella dijo Pues Estábamos a punto de irnos Siempre te cages Cuando ya estás acabando Pues Así que ella se cayó Yo la vi Vi que dio una vuelta Y obviamente Instantáneamente Me preocupó un montón Porque Me dio el feeling de culpabilidad De que diablo Se cayó Y fue idea mía Venir acá Entonces cuando la vi mala Ya rápido me cedía La mano O sea, tan bien que estaba Y no va a poder competir O sea, inmediatamente Porque ya cuando O sea, yo la vi en el piso así Me dio a joroba No, sin poder respirar bien Yo sabía que no era Que no era una peladita O sea, no era normal Y vamos a A poner esto en contexto Esto sucede en abril En abril En agosto Tú tienes los juegos centroamericanos Exacto Los dos tienen los juegos centroamericanos Porque competían individual Y también tienen Y entre juegos Mixto El proceso de recuperación Ana ¿Fue ¿Cuán complicado fue? Yo recuerdo que Compartimos un entrenamiento Aquí en la IUPI Ese fue El día que me encontré contigo Fue el primer día Que yo corrí Después de O sea, como que Los primeros Diez, quince minutos Que yo empecé a correr Después del accidente ¿Fue complicado? ¿Sentiste que caíste En cero de condición? ¿O en qué por ciento Al principio Al principio Sí, yo pensaba Como que Ah, no, yo estoy bien Pero seguían pasando los días Y como que No podía hacer nada Los médicos No me daban el permiso Como que Ah, puede Puede entrenar Entonces yo decía Adiantro No Era más como que También emocional La parte emocional también Y esa parte emocional Que era como que Súper Que es súper importante Y que a veces nosotros Le pichamos Como decimos acá ¿Verdad? O vemos a un psicólogo deportivo Como algo Negativo O que quizás No lo necesitamos ¿Bregaste con algún psicólogo deportivo? ¿O tú mismo O tú mismo Arregaste el caso? No, Fabián Fabián era el psicólogo deportivo Fabián era el que me decía No, tú puedes Tú te vas a recuperar Eso le ha pasado Un montón de atletas Yo Todo el tiempo Estaba como que Había días que decía No, si yo Olvídate Yo soy joven Yo me voy a recuperar rápido Y había días que decía Adiantro Yo llegaré Podría hacer esto Yo todo el tiempo Era Y me va a colapsar Y olvídate Y si me daba un dolor Yo me colapso de nuevo Y Ana Tiende a ser Esta persona Que La El lado negativo A veces la puede Como que Acapar Demasiado O sea Cálmate Date break Han pasado peores cosas Pero Claro Decirlo es fácil Cuando no estás pasando Y que tú Y contigo también Me he encontrado aquí Entrenando Tú estabas a full Y ella Parada Detenida Exacto Que me imagino Que entonces Era como que Y el tiempo Tú también tenías Que ir al hospital Y tú Estaba Entrenando Esa Mi lado De Ella estaba en el hospital Pero mi lado Tampoco fue Buenísimo Porque Ajá Ella está Pasándola mal En el hospital Yo la veía Con dos tubos De pecho ahí Para poder Drenarle el área Y con qué motivación Yo voy a entrenar Y solo Y estoy solo Ella no la está pasando bien No eran las mejores condiciones Para Para yo Estar motivado A Tengo que madrugar Y hacer un entrenamiento Y encima de eso Tenía que dividir mi tiempo Entre Verla por la mañana Porque era que No tenía otro horario Y después verla por la tarde Otra hora O sea que Era un horario fijo Tú no puedes ir allí Sí Era un horario Y también En el hospital No me trataron muy bien Y entonces Todos los médicos Eran Tú no vas a volver A ser atleta Más nunca en tu vida O sea Y cuando me dijeron eso O sea yo dije No como que ¿Cómo así? O sea Tú me estás diciendo a mí Que ya yo no puedo Y yo dije Pero ¿y cómo va a ser? O sea yo no lo podía creer O sea En ningún momento Yo me lo creí Y yo dije No, no puede ser Ahí tiene que haber Algo Otra cosa Sí Obviamente Pues fallan siempre ¿Y en qué se basaban Ellos Como para decirte eso? No sé Que Estaban en la negativa Yo creo que los médicos Old school Exacto Que su aproche Ay tuviste algo bien feo Ya tú deberías hacer eso mismo Y ya para que No te vuelva a pasar Ajá Y le decían todo el tiempo A mi mamá Mira yo tú Yo no la dejo montarse Más nunca en la bici Guarda esa bici Guarda esa bici No No la dejen montarse Y yo lo Lo que yo estaba pensando era En cuanto más o menos Yo es que yo me puedo montar Sí, sí Montarte en el trainer No voy a morir ¿Cuánto es que puedo empezar? Definitivo Pero ¿Logras hacer el comeback? Poco a poco Sigues entrenando Y ese mes de mayo Fue como de recovery Como una transición Ajá Haciendo lo que Sí, ah pues ya puedo nadar Un poquito Ya no me duele Puedo correr Haciendo trainer Hasta que por fin Me dieron el permiso De que podía ser intensidad Ok Y ahí fue que Obviamente empecé Sí, ahí fue que me cogiste También un día en la pista Que hicimos un set Eran como unos 200 Yo creo Estaba Gaby también Ajá Y me destruiste Sí, tú lo hiciste Si yo me quedé contigo Sí, yo creo que eso fue De las primeras repeticiones En el primero nada más Me destruiste Y eso que tú estabas Con un pulmón Semicolapsado Eso dice mucho De mi calidad Como atleta Esto Llegas a Barranquilla Los dos llegan Obviamente Ya tú habías tenido La experiencia De Mayagüez 2010 Incompleta ¿Qué representó Llegar a Barranquilla Con el uniforme De Puerto Rico En unos Juegos Centroamericanos Bueno, para mí fue Súper Gratificante ¿Verdad? Porque obviamente Fue más todo Por el accidente Como que Diantre Tuve un accidente En dos meses Y lo pude lograr Fue como que Wow Yo lo que quería Era cruzar la meta Y como que Nada Lo lograste En dos meses Tú pudiste Como que Completar Ese evento Tan duro Sabes Y tú también Obviamente En tu carácter Individual Tú ibas a competir Pero me imagino Que ver La que ella pudo llegar También se tiene que haber sentido Bastante chévere Sí En realidad Igual como Como dijo Ana Fue un sueño Nosotros no pudimos ir A Veracruz Porque estábamos Estudiando En la universidad Para ese entonces Y pues Fue un poquito Más complicado Pero poder Poder haber ido A unos Juegos centroamericanos Nuevamente Para mí Fue de las mejores Experiencias Que he tenido Hasta ahora Y hablando De Veracruz Ustedes van A Barranquilla Con una presión Extra Entiendo yo Porque el equipo De Veracruz Con Omar Vélez Mani Vuelta Y la Gemera Río Habían alcanzado Una medalla En relevo Mixto Una medalla Que fue también Bien luchada Luego de Problemas con el Course Los cambios Que hubo En la Verdad Problemas con la Nadada Había como Mal tiempo Creo Se sentía Esa presión Obviamente Ustedes no Lograron Medalla Eso fue Una presión Para ustedes Como tratar De igualar La gesta Que ellos Tenían O ustedes Estaban Conscientes De que Era difícil No En realidad Te soy bien Sincera Yo no Yo no sentí Esa presión De expectativa De que De nosotros Se esperaba Algo La presión Que ellos Si sentí Un montón Es el hecho De que yo Me enfermé Justo La semana De los Centroamericanos Y no me sentía Bien Ningún día Entonces Toda esa Preocupación De Para colmo Íbamos a correr Al mediodía A un calor Infernal Un evento Que los colombianos Decidieron hacerlo Lo más duro posible Para eso mismo Claro Claro Para Es como O sea Si en Puerto Rico A mí me pusieron De director Técnico Del evento Yo también Buscaría la forma Para que tus Atletas Tengan No de favorecerlos Abiertamente Pero De buscar Que las condiciones Sean lo que Usted está Acostumbrado Claro O sea Que era Más bien Por lo menos Personalmente Era esa preocupación De No estoy O sea Me siento débil Porque estoy enfermo Pero no tanto Para ese entonces Éramos un equipo joven Y era más bien De tratar De hacerlo Lo mejor posible Y de Comenzar a abrir Camino A una nueva Generación Básicamente Era el Objetivo Y tu carrera Individual Allá en Barranquilla ¿Qué tal? Fue súper dura Si es que también Yo misma Me metí presión Como que Como había tenido El accidente No sabía Si Si André Yo podré Completarlo Como que Con esa pelea mental Dudaste un poco De ti Presiones que yo misma Me puse Porque yo obviamente Yo iba a llegar Claro Claro O sea Yo soy capaz De eso Pero Nada Me puse Demasiada presión Y Tuve una natación Regular La bici No No la hice bien Ya Y sufrí Demasiado En la bici Porque la ruta Fue súper dura Una subida Perdiste contacto Y después Perdí contacto Y me bajé a correr Ya Bastante desgastada Súper desgastada Yo entiendo Que aún así En los últimos Dos años Quizás Tu nivel Ha ido Subiendo O por lo menos Manteniéndose consistente Que es sumamente importante Yo digo que la consistencia Es clave Lo con todo Consistencia en el training Consistencia en las carreras Consistencia en tu sistema Y yo creo que eso se debe También en parte A unos cambios Que ustedes han hecho Obviamente terminaron De estudiar Y también se trasladaron A los Estados Unidos A pasar gran parte De su tiempo De entrenamiento Allá ¿Tú también lo ves así? Eso ha sido clave Sí Así Yo pienso Igual ¿Por qué? Bueno Porque allá A veces Entramos con grupos El clima También Tiene que ver Que allá Un poco más fresco Para entrenar Se puede entrenar Más Más volumen Exacto Más volumen Más horas Y nada Eso Ustedes han estado Particularmente En Boulder En Colorado Y también en Florida Que es donde Casi siempre hacen Hacen Los bass Y He entrenado con Jared Schumacher Que es un atleta olímpico De los Estados Unidos Uno de los más reconocidos Por lo menos En los últimos Dos ciclos olímpicos Hacia atrás Estuvo Estuvo La dinámica de grupo Tener grupo Con quien entrenar Es fundamental Para los triatletas Bueno Para mí Funciona súper bien A mí me gusta Más entrenar Con grupo Que solo Aunque cuando Venimos aquí Pues Se hace el sacrificio De entrenar solo Pero por lo menos A mí Sí me Me encanta Entrenar con grupo Fabián Yo creo que La idea de irse afuera También fue tuya Así que Dime ¿Verdad? Tu parte de la historia ¿Cómo Tú has visto Que Que esta transición A pasar más tiempo En Estados Unidos Obviamente Después del huracán María También eso Tenían que hacerlo Casi obligatorio Sí Ahí no había Break ¿Cómo lo has visto En términos de su rendimiento Atlético? Bueno pues En realidad Yo siempre Lo que hice Fue buscar Opciones Opciones para No Como ya yo Más o menos Sabía Que Todo el grupito Que nosotros teníamos Antes Iban a empezar A tomar sus Caminos Y nos íbamos Acá nosotros solos Pues Busqué una opción Para Para poder Seguir desarrollándonos Porque sí Como lo mencionaste Tener un grupo Es una herramienta clave Para tú Seguir motivado Para poder Seguir rindiendo Para Empujarte A hacer Hacer más De lo que Tú hubieses Hecho Solo Entonces Logré Contacto Con el entrenador Nosotros Con Jared Y Casualmente Él vive en Claremont Que es bien cerca De Orlando Saqué un vuelo De dos horas y media Llegar allá Claremont Que tiene un Olympic Training Center También También que Bueno No sé Verdad Me imagino Que es un poquitito Mejor Que Salinas Tú sabes Que también Tienen ahí Una facilidad De alto nivel Sí Son facilidades Muy buenas No es Fíjate Es una piscina Yo creo que El natatorio Le hace competencia A la piscina Natatorio Este es Las mejores piscinas Yo no sé Si del mundo Pero por lo menos Del Caribe Para mí Para mí Excelente Del Caribe Sí Excelente piscina Pero Es un Es un buen Escape Para salir De la rutina De acá Salir del calor Y De estar concentrado Haciendo más que una cosa Con gente Que también Tiene Están haciendo lo mismo Y tienes un fogeo Constantemente Ana entrena Con la esposa De Yaro Que Alisha Kay Que ella ganó El 73 De San Juan En el 2017 Creo que fue que ella ganó O sea que Tener gente Que son Y en mi caso Yo entreno A veces con Yaro A veces con mucho Yo que se llama William Hoffman Que Que es buenísimo También Es de los mejores 7 o 8 Americanos Y Son personas Que tú tienes Como Como role models Como Como guía Para Ah ok Mira Este es el nivel Yo no estoy A ese nivel Pero Ahí es donde Queremos llegar Claro Si es un referente Termino de De calidad Y de Ver la ética De trabajo Que se necesita Para llegar A ese nivel Claro Que imagino también Que hace falta A veces Ese empujoncito Porque No todos los días Uno se siente motivado Para entrenar No sé si te pasa Ana Si claro Si Supongo que ¿Tú no tienes problemas De motivación? Bueno Hay días que Fabián Tiene que decirte Vámonos Vámonos Si Y al revés También Hay veces que yo No quiero hacer nada Estoy súper cansada Y él me dice No vale Vamos Y hay veces que Al revés Que yo le digo Mira Hay que entrenar Totalmente solo Se hubiese sido Mucho más complicado Porque por lo menos Los dos hacemos lo mismo Y como que Rebotamos Energía positiva Uno del otro Ustedes Yo creo que están Hechos del uno Para el otro Yo no Honestamente Si a mí alguien Me dijera Mañana Mira Fabián Y Ana Ya no están juntos Mi corazón Se va a romper Se va a romper También Va a botar Un poquito de sangre Por así Fuera de la camisa Yo voy a estar Un poquito Un poquito descontrolado Y me va a doler Me va a doler Bueno Han estado En muchos lugares Entrenando En esos homies Porque ustedes También anteriormente Habían estado En Costa Rica Tú habías pasado tiempo En Costa Rica Sí Íbamos los veros Y hubo Yo creo que Hubo un avión A los que fuimos También ¿Cómo Ana Usted hay que me contestara ¿Cómo compara Cada uno de estos Tres lugares De entrenamiento Fuera de Puerto Rico? ¿Qué características Tienen cada uno Que los hacen únicos O más ideal Que otros? Me gustaría empezar Por Costa Rica Ustedes compartían Con Leo Chacón Con La Momia Con Ron Ackerson Que son dos trialetas Más enfocados En Sterra Aunque Leo Ha sido olímpico También Manihuelta Estaba con ustedes Por allá En los volcanes El mismo El Carlos Mar También ¿Qué tal Costa Rica? A mí me gustaba Entrenar allá La dinámica Del grupo También Era bastante Chévere Si lo comparo Con Colorado Pues Colorado Está Yo pienso que Mejor para entrenar No estoy diciendo Que Costa Rica Sea malo Es verdad que En Colorado Hasta el que Trabaja en un coffee shop Es un Ironman No sé No sé Pero no me extrañaría Pero todo el mundo Anda en bicicleta A mí me dicen Que todo el mundo En Colorado Es coach Y si no es coach Es personal trainer No te sabes Decir A mí me dicen eso Yo estoy loco Por ir a verificarlo Y como Ir con una libreta Como que ¿Qué tú eres? Barista Y trainer Por la tarde Y tú Groomer Y personal trainer De ciclismo Por la mañana Y soy pro Y soy pro Exacto The Worlder Me dice Eso mismo El ambiente ¿Tú dirías? Sí Todo el mundo Hay casi todos Los trigatletas Ciclistas Corredores Pro Entrenan allá En Colorado Ahí aunque Aunque no esté En el mismo grupo Que usted Me imagino que Tú sales Y te puedes encontrar A un Sí Es como Es como un Disney Es como un Disney Pero de Y de otros Deportes También Y atletismo Voy a hacer 6 millas Y sale Mirinda Carfrey Por el lado Exacto Si pedaleando Te la puedes encontrar De seguro Pero Si Si Fuese a comparar Costa Rica Lo Que tenía muy bueno Era que Éramos Un grupo De un montón De atletas De distintos países Haciendo Haitiu O sea que Había una buena Dinámica de grupo Pero Quizás Hacer la bici No era muy seguro No había buena pista Encontraste a Boulder Que Boulder Es el paraíso Del training Hay trails Para correr En todos lados Puedes correr Millas y millas De la ruta de bici Que tú quieras Si quieres subir Por dos horas Puedes hacerlo Hasta por cuatro horas O sea como que Hay piscinas En todos lados Hay un montón De facilidades Encima de que Hay una comunidad Gigantesca De Atletas O sea de todos Profesionales Tú te encuentras A Mirinda Carfield Tú te encuentras A Tyler Boylefield A Tim Don A Tim O'Donnell Cualquiera de esas gente Tú los ves por ahí Lo único malo Que tiene Boulder Es que Con eso Viene un precio Bien caro De renta De trasladarte Para allá Los pasajes Son Que obviamente Tú puedes estar Cuatro meses En Costa Rica Por lo que te costaría Quizás dos o uno En Boulder Y Florian Pues Florida Es No es mejor Que Boulder Porque Quizás tienen menos Opciones en cuanto A trails Y rutas Pero Tiene Es como una pastilla Genérica De Boulder Es como un in between Es como un entremedio De Costa Rica Y Colorado Pues está Florian Yo diría Vamos a tirar Una cuarta comparativa Quizás es mejor Que entrenar acá Por el hecho de que Claremont Es un área más rural Hay un montón De rutas de bici Tienes trails Para correr De millas y millas Y puedes nadar Open water Y todo eso Te queda como que Al mismo pueblo O sea que no tienes que Moverte mucho Para hacer cualquier tipo Tienen una buena piscina Que tienen un buen gimnasio Es un bad trip No poder entrenar en Puerto Rico Tiempo completo Y tener que trasladarte Sí A mí me encantaría Entrenar Tener todo eso aquí En mi baile Y el problema ¿Tú crees que son facilidades O mentalidad de las personas? O mentalidad de las personas Y simplemente de los gobiernos Que no proveen Para que uno se desarrolle Como atleta? Claro Yo creo que es la cultura O sea culturalmente La O sea la gente No entiende Que No entiende nada No entiende nada El ciclista Que tiene que ir Que está entrenando Pues como que no A mí me va a estripear Hasta tener que salir Por mi casa corriendo Sí Pues yo vivo Por una barriada Y la gente No está acostumbrada A ver Que todo se es corriendo Es como que ¿Por qué le está corriendo? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Porque está haciendo ejercicio Dos cosas O es un loco Que corre por ahí a veces O me va a saltar O hizo algo malo Y está corriendo Yo siempre ando bien Va a estripear por eso Y afuera no me pasa Mira yo voy a En Cleveland Con mi hermano Y yo corro por ahí Yo me siento Que soy un kenyano Por ahí ¿Me entiende? Y quizás la gente Me mire igual Pero no sé Qué pasa Que ya estoy predispuesto A pensar Que aquí Te miran raro Te miran raro Y a lo mejor No te están mirando raro Pero pues tú piensas Que te están mirando raro Es como entrar A un puesto de gasolina Con el licra De bici De bici Siempre hay uno Echando gasolina A mí ya no me da vergüenza No a mí ya no me da vergüenza Porque ya después Que tú pasas 10 años Corriendo Pues tú dices Guau Pero como quiera Siempre hay alguien Echando gasolina Que no conoce mucho El ciclismo Hay un tipo de licra Adentro el puesto Y tiene el casco puesto Pero Tú sabes Que Yo no creo Que es tanto Facilidades Porque al final Uno se adapta A lo que hay Tú sabes Y en realidad Hay opciones Para entrenar Quizás no son Las más favorables Pero tú trabajas Con lo que hay Pero yo creo Que el factor Más grande Es el clima Es bregar Con el calor Aquí Y con la humedad O sea Para alguien Que quiera hacer Algo high performance Te doy un ejemplo Porque tú crees Que Un deporte Como ciclismo Que Un ciclismo Pro tour Que tiene que Rodar 6-7 horas Al día Porque tú ves Que se hace tan difícil Tener Como que Sub Bueno ciclistas Es porque Cuando están allá En Bélgica Rodando 30 horas A la semana A 50 grados A 50 grados Lo pueden Baquear Con consistencia Semana tras semana Porque el desgaste Es menor Que si tú haces Entonces aquí Por lo menos A nosotros nos pasa igual Que ahora que se acerca El verano Hay que ser bien cauteloso Porque la línea Entre tú Explotarte O hacer una buena sesión Es bien finita Puede que tú hagas Una buena sesión Y después no riendas bien Por los días Porque el desgaste Fue tanto Del calor Y la humedad Que pasa La línea Entre Perform Y overtrain Es bien finita Con condiciones Extremas Si aquí hubiese Una temperatura Súper nítida De 60 Yo no podría estar Todo el año Porque vas Vas a poder rendir Ana Otra de las partes Que yo entiendo Además del El traslado De Estados Unidos También te vimos Mezclando Varias distancias Tu viste en el 70.3 Lo hiciste Hiciste 2 o 3 años ¿Verdad? Lo hice 2016, 2017 y 2018 3 años Eh Esa ¿Cómo te gusta esa distancia? Yo creo que para ustedes Es como Un poco dolor de cabeza Más que todo Por el ciclismo Me imagino que estar Dos horas y pico En la bici de triatlón No es tan fun Sí Y también Y también Acostumbrarse a la bicicleta A la posición Pues Este en el 2018 Pues no la pasé muy bien Porque La clasificación de Barranquilla Cerraba el 18 de febrero Y San Juan fue El 18 de marzo So que yo entrené Todo eso ahí Y tú Ok Y en un mes Ya yo tenía un evento De long distance Bien diferente Como San Juan Y en el calor Como San Juan Que es el 70.3 De los más duros Del circuito No es el evento Que tú puedes ir A medias de condición Exacto O sea A menos que quieras Caminar y pasarla mal Exactamente Y pues no la No la pasé bien Ya en la bici No estaba acostumbrada A la posición Me dolía todo No quería ¿Cuáles son tus Tiempo en San Juan? ¿Lo menos que he hecho? Sí Cinco horas Cinco flas ¿Verdad? No sé si flas Pero cinco horas Cinco horas Fabián ¿Qué tal San Juan Dentro de la preparación De un olímpico? ¿Cómo encaja eso? Bueno Yo Las tres veces Que he hecho San Juan No he tenido Buenas experiencias Hay varios factores Que atribuyen a eso Primero Pues lo que dijo Ana Preparación Nunca hemos estado Como que Todo Enfocado Un año Mira Yo voy a hacer Media distancia Esto Para que Tenga una comparativa Es como si tú Corrieras cinco calles Y decidieras hacer El medio maratón O maratón O sea Otro Es el mismo deporte Pero se ramifica O sea que es complicado Entonces Ha sido Dentro de todo Estoy agradecido Por lo haberlo intentado Y Porque cada vez Uno aprende más Y al ser un deporte Tan distinto Me he dado cuenta Como mi cuerpo Reacciona al calor Que yo si Sudo mucho más Y Y me ha obligado A analizar un poco más Los ajustes Nutricionales Que tengo que hacer Para poder rendir En un evento Tan caluroso Que es mi problema Y también La parte de los sponsors Me imagino que Tenían responsabilidad Con los sponsors De competir en ese evento Que es el más importante Dentro de la escena Del triatlón local En Puerto Rico Sin duda Para mi Es el evento más chévere Porque El apoyo Que uno siente ahí Con tantas personas Alineadas por todo Viva San Juan Es algo que no No pasa en un otro A mi me gusta mucho Rincón Tengo que decir En términos Es que el montaje Mira Cuando tu estás backstage Del Ironman Tu te das cuenta Que el montaje Es un monstruo Totalmente diferente Si Montar San Juan Eso Todo lo que hay que cerrar Todo No hay que Es por muchas horas También El triatlón rincón Es Cuánto Tres horas Yo San Juan es Todo el día Yo pienso que Pudiese ser Todavía Hay mucho camino Por recorrer En San Juan San Juan puede mejorar Muchas cosas Y ustedes saben Que es verdad Pero No se puede negar Que es un evento Magistral Yo Lo he hecho Varias veces He sido voluntario He estado De periodista He estado En todas las áreas Y nunca Nunca deja de sorprenderme Que podamos tener Un evento como ese Yo recuerdo En el 2011 Cuando se anunció eso Para mí fue como que Como si hubiese Cona Hubiese sido En Puerto Rico ¿Me entiendes? Es grande Y es una buena oportunidad Para los atletas Que pueden tener Un evento Donde basar Un año completo De preparación Claro Porque si no Tú tienes que viajar O tú tienes Exacto Y los eventos Los que saben Un poco de Ironman Saben que Que tener Los bolsillos Deep pockets Claro Hay que tener Deep pockets Ana Avanzando un poquito más El deporte Como hablamos En el área económica El triatlón No es un deporte Profitador No es un deporte Que da Muchas ganancias A menos que tú seas Un Que ganes conas En Hawái O que estés En los primeros Cinco Consistentemente Si eres Una Katie Safares O una Floradofi Una Wayne Jorgensen En su momento Obviamente Tú no tienes Una compensación Económica Significativa Del triatlón ¿Por qué Tú sigues Haciéndolo? Bueno Porque me apasiona Y tengo ¿Verdad? Mi meta Todavía que lograr Te diría eso Que me apasiona Demasiado El deporte Cuando te aprietas Económicamente ¿No piensas En mandarlo todo? Bueno Lo he pensado Decir Bueno ya Hasta aquí Pero Siempre hay otra Como que otra espinita De no sigue Tiene Cumple esta meta Todavía tiene Tiene break De mejorar Todavía Siento que Puedo darle Como Tres Cuatro años Todavía Y Entrenando fuerte Fabián Yo sé que tú también Has hecho Mucho Sacrificio Tú y tus papás Sí Especialmente los papás Para que tú ¿Verdad? Logres Las cosas que has logrado ¿Por qué Seguir Pasando por esto? Bueno Si No dices Es como que Amera Sabes que Bueno Me voy a trabajar Pinche Ya Pues Tú sabes que Le tengo más Temor A Dejarlo todo Como que De Poder Tener la La dicha De De entrenar De seguir mejorando De tener un buen nivel Dentro de Dentro de este deporte A Entrar a la vida laboral Tú sabes A la rutina Al 8 a 5 Que Quiero Tratar de llegar al punto Donde yo diga Mira en realidad Yo no he mejorado nada Esto No sigo No me ha ido bien compitiendo Yo creo que ya Esto Esto es lo que Este es el final Pero hasta que yo no sienta Que ese Que he llegado a ese punto Pues no No te diría que es el momento Donde yo Pensaría en hacer otra cosa Y Más aún cuando El deporte Nosotros también Tienen la suerte De que Se divide O sea Esta ITU Esta exterra Esta 70.3 Son áreas que yo no he explorado Yo Me di el pie Para ver como es Pero en realidad Yo no me he dedicado A nada de eso Yo siempre he pensado que Yo creo que te lo comenté Varias veces Como que el exterra Se te daba bien Como que Pudiese ser un área Donde tú Lo puedes explotar Un poco más Pero Tú mismo me decías Como que No te gusta tanto Y que tú sientes Que el llamado tuyo En verdad Está en ITU Entonces es una línea Igual que la línea Del overtraining Y el training Es complicado Donde yo hago algo Donde yo pueda Maximizar mi rendimiento O donde hago algo Que me haga feliz No Y no tan solo Eso Y no es que Fíjate No es que no me gusta A mí me gusta Me gusta Espera Me gusta 70.3 Y me gusta la ITU Lo que pasa es que Tú Dedicarte a una Después de que yo He hecho Las cosas a media En el sentido de que Vamos Yo hice el exterra Pero no tenía Una buena bici Para eso Hice el 70.3 Pero yo tenía O sea tenía Inexperiencia Y un equipo X Para hacerlo ¿Verdad? Pero viendo Lo que requiere Lo que tienen Todos esos atletas Profesionales Para hacer eso A alto nivel Si yo le entro a media Ya estoy en desventaja Claro Entonces Para yo poder decir Mira tú sabes Que yo voy a hacer Exterra También requiere Una inversión De mi parte De mira Yo necesito Una buena bici Necesito una bici Full suspension Para yo poder Rodar a ese nivel Y entrenarlo Y dedicarme a tiempo Completo A correr mountain bike Pero eso implica Sacrificar ITU Porque yo no puedo Estar haciendo Mountain bike Mientras estoy haciendo ITU O sea no soy Ese tipo de atleta Que puedo Que lo hay Que es bueno Aclarar Que no es que no se pueda Del todo Hay gente que O sea que mezcla Vamos a hablar de Javier Gómez Sí Javier Gómez Es mi triatleta favorito Lo llevo siguiendo Desde el 2008 Que compite en Beijing Bueno Javier Gómez Ha sido campeón de Esterra Campeón de 73 Ha hecho Ironman Recientemente campeón Del mundo a larga distancia Campeón long distance Compite en piscina 1500 metros Con un nivel Altísimo Son freaks También hay que Hay que saber Identificar lo que es Un freak De una persona Mortal Tú sabes No es como que Le estamos restando Méritos a los mortales Si Si yo quiero Nada O sea mi Mi línea de pensamiento En esa otra Ramificaciones del deporte Es que si me voy a dedicar A uno Pues lo quiero hacer bien Y lo quiero hacer completo Para que Mi trabajo Pues tenga fruto Pero si yo hago Que en realidad Lo que he terminado haciendo Cuando he hecho San Juan Si lo hago a media Porque pues tengo que cumplir Y Pero en realidad Yo quiero invertir mi tiempo En ITU Pero no sale bien Pero no claro Y porque son Son otros monstruos Que requieren Muchísima experiencia Tú ves que A la gente que le va muy bien Llevan años Llevan años Y muchos 70.3 O muchos exteros Romerick Wilson No fue campeón del mundo De la primera Yo creo que 10 años 10 años Yo le hice el podcast Que yo grabé con él Me dijo 10 años Entonces Hay que tener persistencia Y de todo Quizás Es motivación Y él tampoco Lo ha pasado fácil Tú sabes Ha tenido Alta y baja De todo ¿Me entiendes? Cada cual tiene Su situación ¿Verdad? Individual No sé si es la percepción De ustedes Pero mi percepción Habiendo empezado En el triathlon En Puerto Rico Hace como 14 años Atrás Yo entiendo Que el deporte No está En un buen nivel Y no lo digo Tanto en un buen nivel Competitivo Sino en un buen nivel De actividades No veo que Yo no creo Que el triathlon En Puerto Rico Este creciendo En este momento Lo digo Honestamente Esa es su percepción Ustedes están No están de acuerdo Conmigo No, yo creo que Yo creo que Es loco O sea, es cierto O sea, me han tenido Igual o no ha crecido Sí El El Interés por el triatlón Ha venido más Por la Popularidad Que ha tenido O sea, como Como el boom Que dio Sí, como una moda Sí El triatlón es un deporte Relativamente joven Dentro de todo Empezó en el 2000 En la Olimpiada O sea que No lleva así Tantísimos años Como para que haya Una comunidad Pero Pero sí En realidad Ha estado como que En un plató De una participación Constante Con una baja Significativa Cuando vino Todo el huracán Pero sí Eso es lo que Eso es lo que ha visto Tú también Ana Pisa Sí, yo pienso igual también Es que yo Yo lo veo Desde el ambiente Los trialos No sé si De verdad No sé El número El número Exactamente Cuántos trialos Hay ahora Comparativamente Con hace Ocho Años atrás Siete años atrás Pero me parece Que el número Es menor Sí Y la participación De boricuas En el Ironman Nintendo Que también Ha disminuido La gente También que hace Este deporte Lo hace One and done Hay mucho One and done Se compra una bicicleta cara Hace un Ironman Afuera Y hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Llego esto Porque Esto es un deporte De entrenamiento Esto no es un deporte De competencia Esto es un deporte Que tú entrenas Un montón Y compites un día Y entrenas un montón Y compites un día No es un deporte Como baloncesto Que tú puedes tener Un torneo La semana que viene Y otro torneo El otro mes Y otro torneo Si tú quisieras Hacer eso Tendrías que entrar En un gasto económico Bastante Significativo Porque realmente No hay opciones Y las opciones Que hay aquí Son de distancias cortas Sí Sprint olímpico Entonces Por ahí Yo entiendo también Que no tenemos Una presencia En alto rendimiento Estamos estancados Estamos estancados O sea Perdonen Si Si ¿Verdad? Si estoy siendo demasiado franco Pero tú tienes 27 años 26 26 años Tú llevas siendo Nuestro mejor triatleta ¿Cuánto? Nuestro triatleta Principal O sea Tú junto con Ya cuando Manny estaba Tú estabas Y tú competías contra él Y estabas cerca de él Cuando el galo Manny estaba Tú estabas Y estabas ahí Tú te has dado Cantazos Con Lomba Tú te has dado Cantazos Con Vinillo Con Con Padro Con Gabi Con Gabi De Jesús Con Llanaro La Hora Con Con Manolito Cuando estaba Tú te has dado O sea No ha habido un relevo No ha habido un relevo O sea Estamos Con este muchacho Llanaro El que también estudia En la Intel La Intel Igual Además de él y tú O de tú y él Tenemos triatleta A nivel internacional Bueno A nivel internacional Ajá A nivel internacional No ¿Y qué pasa? O sea ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay? Yo creo que Lo que pasa es que La Y esta es mi experiencia La continuidad Escuela Universitario Y que sea élite Por lo menos en Puerto Rico No Ha sido muy complicada O sea No No hay un Un link Entre una cosa y otra Y Tiene mucho que ver Con El sistema Universitario El hecho de que Tú tienes que Buscar la beca Por quizá otro deporte Para entonces Poder pagarte los estudios Para entonces Y no De verdad Te tiene que gustar Lo suficiente Para tú decidir Como que Mira Yo No tan solo voy a cumplir Con mis responsabilidades Académicas Sino que voy a cumplir Con otro deporte Que no es el mío Más Voy a entrar Yo puedo Estar de acuerdo contigo Yo entiendo que No hay programación Dentro de la Liga Atlética Interuniversitaria No hay programación De triatlón Y eso Posiblemente Es un big Un factor Bastante grande En contra de los intereses Del desarrollo Del triatlón Pero cuando miro Las categorías menores Tampoco hay Muchos chamaquitos Haciendo triatlón O sea Yo no Aquí no hay una Liga De triatlón infantil Y si hacen Un triatlón infantil ¿Cuántos Participan? Yo creo que no sé Yo no O sea Hemos fallado En la masificación Del deporte No sé Si es que no O sea Es complicado Es complicado Porque El requerimiento De facilidades También Es algo que También no Todo el mundo Puede comprar una bicicleta Correcto Son tres disciplinas Pero Pero créate Lo complicado Sabes que La bicicleta Puede ser lo de menos La bicicleta Puede ser lo de menos No Es imposible Pero que Es algo Que Son tres disciplinas Es una otra Que elimina ya Exacto Yo entiendo también Que el factor Piscina Mira en Puerto Rico Hay muchas piscinas Hay muchas piscinas Hay muchas 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 piscinas Pero ¿Cuántas Tú puedes utilizar Libremente? Yo no puedo ir A A A A Y meterme al agua Yo no puedo ir Al caparra con Triclock Y nadar 3000 metros Si estoy pillado Yo no puedo ir A cabo Y meterme Porque ahí hay un club Yo voy al natatorio Pago mil dos dólares En la entrada Y si no hay Ninguna programación Y si no hay Un equipo Que ya tiene Los carriles Buqueados Pues yo me puedo Meter Entonces Eso yo Pienso también Que es un big Como que es un factor Que nos limita Que nos limita Pero Alguien tiene que Tirarse al medio Y montar a una liga Infantil de triatlón Porque es que Los campeones mundiales No se pueden hacer Cuando tienen 20 años Ni cuando tienen 18 Cuando entran a la universidad Y decir Yo me voy a dedicar Al triatlón Eso puede funcionar Si tú eres Lance Armstrong Que tú tienes Que eres muy talentoso Que eres Excelente Extremadamente talentoso Tú me entiendes Así que Quería tocar el tema Del desarrollo Porque Quiero ver más triatletas Quiero ver más triatletas Y no lo estoy viendo Claro O sea Y tú vas a una liguita De atletismo De pista y campo Y hay 10 mil muchachitos Allí 8 mil muchachitos Allí Otra atleta Y en los míticos De natación Tú ver los nenitos Hay mil de nenitos Nadando Pero nadie ha dicho Como que Vamos a hacer algo Por el nivel base Vamos a Y otra cosa Que entiendo Que pasa Es que por ejemplo Muchas veces Los Los muchachitos Que entran a triatlón Son reclutados De otros deportes Claro Y entonces Hay mucho celo También entre Si el muchacho Es bueno Y tú dices Mira Él nada bien Quizás puede ser Buen triatleta En que su entrenador Lo suelte Para que Se dedique a hacer triatlón O mira Él corre bien A lo mejor Porque hay un punto En donde tú puedes decidir Si de verdad Es lo suficientemente talentoso Para seguir corriendo O sea Si va a ser el próximo Wesley O si quizás Mira Él a lo mejor Puede tardar esto Y le va bien también Hay un amigo mío Que me dice una idea Que está genial Que es coger Nadadores de universidad Que no hacen El equipo olímpico O nadadores De estas edades Que no hacen El equipo olímpico Y tratar de reclutarlos Al triatlón Como para salvar Su carrera Porque esa gente Si que se pierden O sea El que llega quinto Que nunca Un equipo olímpico Te está nadando En 1500 Un tiempo Matador Sin embargo Tú sabes Hablando de eso Curiosamente El approach Que ha tomado Estados Unidos Es eso Pero con corredores Claro Han decidido Porque pues A la verdad Tiene sentido Lo que tú dices Pero La única falla Con eso Es que te garantiza Que corra También Claro Y parece Que irónicamente Como uno pensaba Que antes No pasaba Que de ser Buen nadador Era mejor Era mejor O sea Tenía más probabilidad De que si un buen nadador Lo pusiera a correr Lo suficiente Para que sea bueno Pues ahora están agarrando Corredores Que antes uno pensaba Que mira Nunca va a nadar Y luego están Poco a poco Es el caso De Gwen Jorgensen Gwen Jorgensen Fue así Gwen Jorgensen Fue ya está Pero no tan solo Gwen Gwen Katie Saffer En varones Tienen a muchos Se llamaban Matt McIlroy Morgan Pearson Que son corredores Que hacían 13-30 En el 5000 Pero pues no es 13 flat Son súper competitivos Y los han metido Y poco a poco Lo han ido desarrollando Hasta que han hecho Buenos papeles En el teatro Ya estamos terminando Llevamos 58 minutos hablando Está súper cool No mi gole era una hora Estamos súper bien Finalmente Ana Te pregunto Y lo dije ahorita Obviamente Fabián Es tu novio Tu compañero ¿Cómo se balancea La vida social La vida de pareja Y la vida de atletismo? ¿Se complica eso? No Nosotros no Nosotros casi ni peleamos Nosotros somos Iguales Casi No o sea Cuando estamos entrenando Pues Estamos entrenando No Pero ustedes nunca Dicen Sabes que Vamos a picharle Al entrenamiento Y vámonos De rumba No sé Nunca Es que se me hace bien Dígic pensar en eso Es que los dos Somos tan Como que Esta es la meta Que yo quiero lograr Esta es la próxima competencia Pues hay que entrenar Para eso Entonces los dos Estamos en ese mismo Mindset Como que Ok esta es la próxima competencia Pues hay que entrenar Nosotros estamos Pensando en lo mismo Yo creo que es que Por casualidades de la vida Dos personas Bien competitivas Se juntaron Por nada Porque Por ejemplo Yo me acuerdo Tú me estás diciendo Que ustedes son Almas gemelas Tú me estás diciendo Eso Aquí está Pero mira Desde que yo soy pequeño Desde que yo soy Junior Yo quería ir al campeonato mundial Y yo buscaba Y entonces A la hora de entrenar Pues yo entrenaba duro Para tratar de cumplir mis metas Y nada Una vez nosotros Realmente Estuvimos juntos Y nuestra relación Y eso El enfoque Siempre ha sido el mismo Vamos a mejorar Vamos a tratar de siempre Buscar hacia el frente Y de seguir con nuestro desarrollo Y cuando toca entrenar O sea Si yo tengo que hacer lo mío Pues yo hago lo mío Y él hace lo de ella Exacto Si nos toca un diferente Entrenamiento No es como que Ah no yo no puedo Porque no estás tú O sea Él hace lo de él Y yo hago lo mío Que no depende ninguno De otro Tanto Como para decir Fabián no me ha entrenado Y me quedo en casa No no Si él está enfermo Y yo tengo que ir a entrenar Pues yo Me toca entrenar Y entonces Dos cosas Número uno Es que tenemos un entrenador Que O sea Tenemos a alguien Que está pendiente De lo que hacemos O tú tienes que rendirle cuentas A alguien Mira Y yo odiaría Estar Mira yo no entrené Porque no quería O sea Para mí eso sería lo peor Y otra cosa es que A través de los años O sea Ya nosotros llevamos 15 16 años en el deporte Hemos entrenado De 20.000 formas distintas Hemos hecho 20 cosas Y Al final El ser consistente Es lo que te va a mantener En el tope El tú no fallar El tú día tras día Hacer tu trabajo Y lo que tienes que hacer O sea Nosotros entrenamos Unos 7 días a la semana Por meses Y el tú Va a quedar consistencia Equivale a resultados Porque a la larga Quizás nosotros No tenemos Las mismas facilidades No tenemos El mismo apoyo Y eso Pero podemos tener La misma ética de trabajo Que tienen los mejores del mundo ¿Qué es? Y si yo hago eso Pues dentro de todo Estoy poniendo a mi parte Y le estoy cumpliendo A mi entrenador Estoy cumpliendo a mi familia Estoy cumpliendo a toda la gente Que me apoya Bueno amigos Ahí los tienen Ese fue Ana Jiménez Y Fabián Román Triarleta Élite de Puerto Rico Muchas gracias Por estar Conmigo hoy Espero que se repita Sabes que Que tenemos una amistad Hace tiempo Que nos conocemos Que lo sigo Que siempre estoy pendiente De ustedes Quizás no Tanto como antes Porque Tengo otras cosas Pero cada vez que puedo Y veo una noticia Pues la comparto Y la sumbo Y demás Y bueno Estamos a su orden Gracias Gracias por escuchar Frecuencia Emma Recuerda suscribirte A nuestro podcast Para más episodios Como este También visita Nuestro blog En facebook.com Easy Endurance Para más artículos Originales Videos Y noticias